Muy buenos días, mi nombre es Lina María Cortés, soy del grado décimo uno, estudio en la institución educativa técnico-bobligario Nuestra Señora de Carlos del Fiel. Mi cuento se llama Un Amor Sin Límites. Había una vez un príncipe muy guapo que vivía en un reino muy lejano, muy bonito, en el que todo se llevaba muy bien. El príncipe un día salió a caminar porque se sentía algo estresado y enojado. Mientras caminaba decidió ir a la playa, escuchar las olas y a ver las palmas y las gaviotas que había en aquel lugar. Mientras caminaba observaba todo eso y muy lejos vio a una muchacha muy linda sentada en una piedra. Él decidió acercarse a ella para verla más de cerca. Cuando él se acercó a ella, ella se asustó y decidió esconderse. Pero él corrió y le dijo que no se asustara, que no le iba a hacer nada mal. Ella se quedó y lo miró y escuchó lo que tenía que decirle. Él le dijo que era una niña muy linda y ella se sonrojó. Y le dijo que tenía que irse porque su padre era regañería. Él le dijo que se podían volver a ver y ella le dijo que al otro día en el mismo lugar. Pero que no le prometía nada porque su padre era muy estricto. Al otro día él llegó y ella estaba muy triste. Él le preguntó que qué tenía y ella le dijo que su padre se había enterado de que estaba hablando con un muchacho. Y entonces que la había regañado y la iba a encerrar y no podía salir más. Entonces él ese mismo día se dio cuenta de que ella era una sirena. Entonces se asustó un poco y después ella le dijo que no se asustara, que ella no era mala. Después le dijo que no... Ella le pidió que no pueda contar su secreto porque la pondría infelizmente. Entonces él le dijo que estuviera tranquila, que su secreto estaba a salvo con él. Entonces acordaron que todos los días ella le dejaría cartas a él para poder comunicarle a decir que el padre se enteraba de que se estaban viendo. Él en ese momento no pensó en nada y simplemente le dijo que sí. Al otro día él fue y encontró la carta tal como ella le había dicho. Pero él se acordó de que no sabía leer. Entonces buscó a alguien que le leyera la carta para así poder saber lo que ella le había dicho. Después de saber lo que decía en la carta, él le respondió. Pidió ayuda para que le escribieran la carta lo que él quería, ya que no se debía reescribir. Entonces le estuvieron comunicando durante varios días. Hasta que le dijo que le dijeron a su padre que puede...